Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos elegido estas 4 películas y la ganadora de la encuesta fue... Feliz día de tu muerte Deeeentro vídeo Tri se despierta en la habitación de Carter tras lo que parece haber sido una noche de fiesta desenfrenada así que se viste y vuelve a su hermandad Es el cumpleaños de la rubia, la cual tira el gran pastel que le han regalado a la papelera como no podía ser de otra manera, llega a clase Luego se reúnen las chicas de su hermandad y Daniel le echa la bronca a una de ellas por traer un batido de chocolate ya que por lo visto no ha desayunado ¿Y vosotras qué? ¿Y estos batidos? ¿Y esta bolsa de patatinas? ¿Y por qué se mueven las cosas que hay sobre la mesa? Becky tropieza con Carter y llenan de batido a Tri, la cual tiene chocolate por la cara aunque no le había caído en el rostro Tri se va al hospital, concretamente al despacho de su profesor para... Despeinar la cotorra, ¿eh? Pero les interrumpe la mujer del doctor Mala suerte, otra vez será La chavala iba camino a una fiesta, pero se detiene al encontrarse con una caja de música De repente se encuentra con un extraño que lleva la careta de un bebé que tiene menos dientes que Barbudev La chica huye, y aquí tenemos el cliché de siempre Cuando una moza intenta huir, se tropieza con algo invisible Aunque además de eso, vemos que su doble acaba en el suelo con las bragas al aire, mientras que ella las lleva tapadas En fin, que incomprensiblemente el asesino está detrás de ella y la mata Primera muerte La chica despierta en casa de Carter como si esto se tratara del día de la marmota Y todo se repite al igual que el día anterior Durante la escena del batido de chocolate, vemos a Becky sentada junto a Tri, cuando antes vimos que no había nadie junto a ella Y al igual que en el accidente anterior, las manchas de chocolate cambian... pues porque sí Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de ver el otro error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El batido de chocolate se derrama, pero podemos comprobar que luego está en la bandeja ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Pero si no teníamos suficiente con eso, vemos que las manchas de chocolate se multiplican ¡Cutres! La chica se dirige de nuevo a la fiesta, pero al encontrarse la figura musical, toma otro camino y llega a la hermandad Allí se encuentra con Nick, el cual se le insinúa y al que sigue hasta su habitación Nick lleva la careta del bebé Barbude, pero a Tri no le da miedo Aunque no es la única sorpresa, ya que el chaval se encarga de subir el contador de vergüenza ajena mientras baila Tri responde a los mensajes de su amiga Daniel mientras muere Nick E inexplicablemente no ve el cadáver del chaval hasta que el mellao le enseña el cuchillo ensangrentado La chica se defiende a pesar de agarrar las cosas de forma diferente en cada plano Pero da igual, ni el borracho que entra a la habitación ni nadie puede salvarla Segunda muerte La chica se despierta y mira el teléfono, en el cual ve que le está llamando... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Aunque aquí hay algo que no cuadra Volvamos atrás No, 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 más atrás Antes vimos que la chica tenía una llamada perdida a las 9.01 Pero ahora es cuando está llamando el padre y son las 9.26 ¡Qué clase de brujería es esta! En fin, que la chica se encuentra lo mismo de siempre El amigo de Carter en la puerta El tío que la mira, la del calentamiento global La pareja que se moja, el coche con la alarma El de la gorra que se desmaya y el Ben Affleck de AliExpress Tri intenta explicarle a Lori lo que ocurre Y su compañera no le hace caso Pero le dice que debería tomarse el día libre Así que eso hace Quedarse en su cuarto Tri tapa ventanas y puertas Y luego se dispone a tomarse un cupcake ¡Pero lávate los pies o limpia un poco el suelo, marrana! Parece que el asesino está en su cuarto Pero si la chica se ha pasado todo el día ahí dentro... ¿Cómo es que el katagisaos este estaba dentro de su habitación? Tri agarra el martillo para defenderse El cual no está en la misma posición que como lo dejó antes La moza intenta mover la mesa que hay tapando la puerta para intentar escapar Pero muere Aunque hay algo que no me queda claro Si había una mesa entre la chica y la puerta ¿Cómo es que el cuchillo la atraviesa junto a la puerta? ¡Tercera muerte! Tri se despierta una vez más gritando Y aunque sale huyendo de la habitación Finalmente le pide ayuda a Carter Mientras idean una estrategia Vamos a ver una servilleta moverse continuamente en cada plano Pero hablemos del plan Como la chica tiene vidas infinitas Debe usarla para averiguar quién es el asesino ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan El primer sospechoso es Nick Al cual descartamos porque lo mataron mientras bailaba El segundo es Tim Que se anda zurrando la sardina con vídeos de policías calentones Y de repente... ¡Ea! Cuarta muerte Le sigue en la lista a Stephanie A la cual descartamos también porque a Tri la matan de nuevo ¡Quinta muerte! Descartamos también a Daniel Con la cual se pelea y mueren atropelladas ¡Sexta muerte! Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Vemos que Tri tiene los dos zapatos puestos Pero al cambio de plano, uno de ellos está en la carretera En esta ocasión la rubia ataca a Becky por error Pero da igual, la matan de nuevo ¡Séptima muerte! Al despertar la chica se desmaya Y en el hospital el doctor le dice que por las lesiones que presenta Debería estar muerta Pero el que muere es él Así que la moza escapa con su coche Y la detiene un policía que se transforma en muñeco para que lo atropellen Aunque antes vimos que en el momento en que le pillaron Tenía una mano sobre la radio Y estaba mirando al vehículo que se le acercaba En cambio, el muñeco lo han dejado con las manos abajo en plan maniquí ¡CUTRES! ¡CHAPUCEROS! Pero bueno, a lo que vamos La chica salta por los aires a lo Michael Bay ¡Octava muerte! Tri vuelve a despertarse Y le demuestra a Carter que está reviviendo el mismo día una y otra vez Se van a cenar Y la chica, en lugar de tomarse el postre Muestra sus habilidades... GASEOSAS Carter, en cambio, luce unas patillas que no tenía por la mañana Mientras Tri le cuenta al colega que cada vez que la matan se siente más débil En las noticias se informan de un criminal peligroso que está en el hospital Así que la chica piensa que ese es el asesino Pero fijémonos en la hora Se ve claramente que son las 9.32 Pero la noche de su tercera muerte, cuando estaba viendo la televisión ¡Eran las 9.24! Tri corre hacia el hospital Una vez allí, consigue un hacha y entra en la habitación del asesino Donde se encuentra un policía muerto El asesino mata a la enfermera Lo extraño es que solamente oímos un disparo Pero la mujer tiene dos agujeros de bala Carter acude al rescate, pero sale mal La moza pasa a través de una puerta con cadenas Pero el melenudo la abre de... ¿De una patada? ¿Te acabas de cargar una cadena de una patada? La rubia golpea al asesino con una barra de hierro Que convenientemente para el guión, estaba por ahí Pero no lo remata, porque piensa que si lo elimina Ya no volverá a repetirse este día Y que por tanto, Carter habrá muerto Así que decide suicidarse ¡No ven a muerte! Tri se despierta muy contenta y abraza a Carter Además se comporta bien con todo el mundo Y le pide disculpas a Lori por ser una delgarramantas La moza sigue arreglando las cosas Así que deja a su profesor Le tira un batido por la cabeza a Daniel Y besa a Carter, aunque lo agarra de forma distinta en cada plano Incluso accede a almorzar con su padre A pesar de que el cuchillo y la servilleta se separen en cada plano Tri amenaza al policía que custodia al asesino Y le quita la pistola Así que la chica se dispone a matarlo En fin, que tras forcejear con él Dispara al pellizcabombillas y lo mata Acto seguido está con Carter celebrando su cumpleaños Pero vamos a ver, amenazó a un policía Le robó su pistola Y ha matado a un hombre ¿Cómo es posible que la chica esté libre? Total, que la chica se comerá el cupcake y... ¡Décima muerte! La chavala se despierta una vez más Y cuando está en su habitación Se da cuenta de que su última muerte fue por envenenamiento Y llega a la conclusión de que Lori es la culpable Y que ha estado usando al asesino para ocultar sus crímenes Ya que Tri nunca se comía el cupcake ¿El motivo? Pues porque la moza estaba liada con el profesor Y Lori tenía celos Eh... Claro que sí Vale, lo que tú digas Las chicas comienzan a pelear Y vemos que el cuaderno desaparece de la estantería en el siguiente plano Además, también podemos ver las protecciones que le han puesto en la espalda a Lori Para que no se haga daño en las caídas Por supuesto, la protección desaparece luego Tras darle un pescozón La rubia consigue meterle el cupcake en la boca Y tras balancearse Consigue lanzar a Lori por la ventana y muere Al rato, Tri está con Carter en la cafetería Viendo en la tele cómo entrevistan a Daniel ¡Pero vamos a ver! ¿Acaba de matar a Lori y ya está libre? Se ha podido demostrar en el mismo día Lo del cupcake envenenado y el plan de Lori ¿Y qué pasó con la herida en el labio de la rubia? Eh, Canal Random, no sabes nada No tiene la herida porque seguro que han pasado varios días ¿Pero no ves que lleva la misma ropa, tío pesado? A la mañana siguiente, Tri despierta pensando que vuelve a ser su cumpleaños Pero resulta que es una broma de Carter Por cierto, ¿cómo es posible que el chaval se creyera toda esa historia De que el día se repetía una y otra vez? Seguro que iba buscando apuñalar el oso con la rubia, ¿eh? Fin Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal Puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas Dale al like, suscríbete y activa la campana Si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random En el cual editaremos cada semana El errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos Hacernos alguna pregunta Proponernos alguna película para hacerle errores O simplemente ver gameplays o hablar con nosotros Aquí os dejamos la programación semanal Para que podáis pasaros a vernos Y si os gusta, podéis seguirnos Que también es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!